Hablamos de las enfermedades del invierno. Belén Salvañá está en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con operativos de prevención y también con detalles e información sobre lo que tenés que tener en cuenta si tu hijo se enferma o para que no se enferme. Belén, contanos. Susana, y por supuesto que bajan las temperaturas y se suman, por otro lado, las afecciones respiratorias. Es por eso que estamos desde el Hospital de Niños Víctor J. Vilela con el subdirector Gerardo Divita. Bueno, para conocer qué es lo que está sucediendo fundamentalmente con las consultas. Siempre decimos, para esta época del año se incrementa. ¿Ya ha sucedido esto en estos últimos días? Buen día. Sí, buen día. Sí, como vos lo decís, en estos días recién están aumentando un poco las consultas que son de patologías respiratorias. A diferencia, a lo mejor, de años anteriores que ha empezado la temporada de alta demanda de consultas un poco antes, recién nosotros en estos días estamos viendo el aumento del número de consultas, progresivo, estamos rondando más o menos un promedio de 350 consultas por día en puerta de guardia. Está aumentando lenta, pero progresivamente la ocupación de internación del hospital. Esto es lo que normalmente estamos habituados a recibir en esta época del año. Divita, hay una noticia que preocupa y que tiene que ver fundamentalmente con estos cinco bebés que han fallecido en este último mes en el conurbano. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Rosario? ¿Cómo se trabaja con los papás? ¿Cómo se trabaja con la prevención del rotavirus? Bueno, el rotavirus para nosotros es un virus conocido, no es algo ni nuevo, ni extraño, ni es un brote epidémico no esperado. Es un virus que en esta época del año, precisamente es un virus de los que causa gastroenteritis en la época invernal. Por lo cual, para nosotros también es algo tipificable, conocido, habitual, que tiene la particularidad de afectar chicos menores, menores de dos años. Por lo cual, la mayor precaución hay que tenerla en esa franjetaria, con chicos que cursan un cuadro que puede acompañarse de síntomas respiratorios, la característica del rotavirus que muchas veces comienza con un cuadro simil virus respiratorio, y que a lo mejor concomitantemente o al día siguiente comienza con síntomas gastrointestinales y fiebre, y que por supuesto, cuando se acompaña de diarrea y vómitos, la pérdida de líquido puede llegar a ser algún compromiso hemodinámico por la pérdida, por la deshidratación, fundamentalmente tratándose de chicos chicos. De Vita, para llevarle tranquilidad a los padres, ¿el secreto de esto es la tensión a tiempo, traerlos cuanto antes a la guardia de un hospital cercano a los chicos? Sí, hay varias conductas a tener en cuenta. En esta patología particular existe una vacuna contra el rotavirus que, por suerte, a partir del año que viene va a estar incluida en el calendario nacional de vacunación, pero que actualmente, y hace ya algunos años, que se puede colocar en forma optativa, es una vacuna que se coloca en niños menores de 8 meses, como tope máximo de edad para colocar la vacuna, esa es una medida preventiva, que es la vacunación, y después las medidas preventivas del lavado de manos, una enfermedad sumamente contagiosa, se contagia también por contacto de las manos en forma respiratoria, por lo tanto es altamente contagiosa, y con quién más hay que tener precauciones, con los niños chicos. Por lo tanto, un chico que empieza con diarrea y vómitos y que tiene pérdidas, seguro, cuanto más chiquito, más riesgoso, hay que generar una consulta temprana. Gracias de invitación, muy amable. No, por favor. Susana, allí pasaba entonces la palabra del subdirector del Hospital de Niños, con estas recomendaciones a tener en cuenta, recién nos decía, por el momento estamos atendiendo unas 340 consultas diarias, se espera para cuando sea el pico de mayores consultas que este hospital comience a atender unas 400 consultas por día. Atención entonces a todos los papás, es muy importante la consulta con el médico a tiempo. Así es, gracias Belén, hasta luego. Sobre todo tratándose de chiquitos tan pequeños que se pueden deshidratar y lamentablemente descompensar muy rápido, así que hay que estar muy atentos ante las diarreas y los vómitos y llevarlo rápidamente al dispensario de tu barrio, aunque no llegues al hospital porque el rotavirus puede ser muy peligroso, recordamos que es la causa de la muerte de 5 chicos en el conurbano en los últimos tiempos.